Y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo y un gran profesional y un gran médico que es John Garand. Recién venido de las tierras británicas, viene de Londres a transmitirnos todo lo que es recopilado de un gran congreso de medicina en el cual lo vamos a aprender muchísimo a través de él. Qué bien, qué suerte tenemos de tenerte John. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a este estudio de televisión. Muy bien, Elena. Acabamos de regresar de Londres. Hemos asistido al último congreso de longevidad donde se ha compartido mucho conocimiento referente a todas las últimas técnicas como qué hacer para vivir con la mejor calidad posible, el más tiempo posible y lo más feliz posible. Claro, no vivir más sino vivir realmente con una calidad de vida, que es lo que todos queremos. Eso es, eso hay que saberlo porque actualmente la medicina es como la informática. Va muy rápida, salen siempre nuevos estudios, nuevas conclusiones, nuevos tratamientos. Lo que pasa es que en la informática te puedes comprar el último móvil y estás a la última, pero en medicina, si no averiguas, pues no sabes qué es lo que está pasando. Hay que aprender siempre. Y hay que aprender y también el tema es que cada persona es diferente también. O sea, no tenemos un mismo grupo sanguíneo, no tenemos el mismo metabolismo. O sea, eso influye muchísimo. Exactamente, el metabolismo es importante. Entonces hemos hablado qué suplementos, qué hacer para proteger el cerebro, porque sabes, Selena, que hay una epidemia de demencia, de Alzheimer, que se prevé para el 2030, pues por lo menos mucho más Alzheimer que ahora. Luego hemos hablado también de qué hacer para mejorar todo el tema intestinal, porque sabes que todos los neurotransmisores, por ejemplo, como la serotonina, que es para la felicidad, se sintetiza en tu colon y ahí va a tu tema, del tema cerebral, porque toda la flora esa se llama microbioma y de eso se está hablando muchísimo porque es muy importante para obesidad, para la memoria, para el estado de ánimo y por eso es tan importante comer bien, lo más sano posible y también pues los suplementos y también los probióticos y tener pues diferentes tipos de alimentos, ¿no? Y también hemos hablado de suplementos especiales pues para dormir mejor o suplementos también para limpiar las arterias también. Bueno, entonces en este congreso, ¿cuánto tiempo ha durado? ¿Has estado en Londra recientemente? Sí. Y un congreso que ha durado, ¿cuántos días? No son congresos que son de tres días, ¿no? De tres días, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué es lo que ha sido más interesante para ti? ¿Qué ponencia, no? De todo lo relacionado con todos estos temas, ¿qué ha sido para ti más revelante? Porque ya tú has asistido a tantas conferencias que es muy complicado que te sorprenda porque mira que tú has asistido y has dado conferencias, has sido conferencias también, ¿no? Exactamente, porque a veces al principio de la conferencia de ir digo, ¿voy o no voy? Porque para que me digan siempre las mismas cosas, bueno, y al final pues digo, bueno, pues venga, voy. Y entonces veo que siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas nuevas. Por ejemplo, ¿qué nos puedes traer en este congreso? Pues mira, ahora hemos hablado mucho de la única vitamina, la única vitamina que es capaz de sacar el calcio de las arterias y ponerlo en los huesos, que es la vitamina K2, la K2. Pues cuéntanos para que las personas, pues que no se van muy bien lo que es esa vitamina, ponen en conocimiento primero qué es esa vitamina y qué hace nuestro cuerpo, qué reacción, para qué nos sirve tener esa vitamina. Mira, esa vitamina no se conocía mucho porque se hablaba mucho de la vitamina K1, que esa actúa a nivel de la coagulación, también actúa a nivel de poner la sangre más fina, pero de la K2 no se conocía y no se hablaba mucho. Entonces la K2 es una vitamina que tú la vas a sintetizar a nivel intestinal, de la flora intestinal, si tienes una buena flora. Entonces la K2, la que se va a ocupar de sacar el calcio de las arterias y ponerlo en los huesos, que ya sabe Elena que hay mucha osteoporosis, mucha osteopenia. Y sobre todo mujeres, además. Sí, y los hombres también tienen, también, porque a los hombres les baja mucho la testosterona famosa y los huesos se pueden poner más delicados, ¿no? Bueno, pero eso ya hablaremos de la osteoporosis y en otro programa. Y entonces el tema de la K2 que se sintetiza a nivel intestinal, va a sacar el calcio de las arterias y ponerlo en los huesos. Entonces eso en los alimentos, por ejemplo, en el queso de leche cruda, el queso de leche no pasteurizada, por eso los franceses que toman tanto queso y tanto vino, te dicen que tienen menos patología cardiovascular. Pero no es tanto por el vino, sino que es más bien posiblemente por los quesos que toman. Que trae esa vitamina ya, que trae la vitamina K2, especialmente la K2-7. La K2-7, que es la que se está comercializando y han salido los estudios impresionantes porque también tiene unas propiedades anti-cáncer, que eso es bueno saberlo porque ya sabemos que el cáncer está subiendo mucho, ¿no? Y hay siempre suplementos que hay que saber conocerlo, por eso la alimentación es tan importante. Entonces, esa K2 también en Japón, donde hay mucha longevidad, como en España, tienen un producto de la soja que se llama la natto, es un producto que toman mucho los japoneses, que tiene mucha K2. Entonces, esta vitamina, pues tiene, hemos hablado mucho de la dosis, de la K2, que hay que tomar una dosis bastante buena, de 300 microgramos, para que tenga esa actitud, esa función de proteger tu riesgo cardiovascular. Ya sabemos que aquí, con la buena vida, la falta de ejercicio, es, pues la patología cardiovascular, los infartos van subiendo. Entonces, habría que comer, digo yo, saco la conclusión, ¿cuántos quesos no tenemos que comer para tener la cantidad proporcionada que necesitamos para el cuerpo? Ah, ahí es donde, ese es el tema, que, donde actúa tu microbioma, tu flora intestinal, que va a saber, pues, cómo procesar esa K2, para que tú, Max, Max, mítela, la absorción de esa vitamina. Entonces, entramos donde está el tema de que cada persona es diferente, y entonces, y que cada persona tiene lo que dijiste antes, el metabolismo, su metabolismo. Por eso, en el tema del peso, ya no cuenta lo de las calorías. El tema del metabolismo, ¿no? Sí, cuenta lo de la calidad del alimento, y cómo tú lo metabolices. Y lo asimila, eso. Sí, entonces, por eso cada persona es diferente, y a nivel genética, que también hemos hablado mucho de temas genéticos, ¿sabes, Elena? En el futuro, todos los médicos serán genetistas, porque cada persona es diferente, y ahora hace poco, pues, hace unos tres años, ya han sacado el genoma humano, o sea, ya se saben todos los genes que tiene el humano, y entonces, cada vez hay más laboratorios genéticos, que te dicen, pues, qué alimento, qué suplemento, te va mejor, si el ácido fólico, o la B12, o diferentes tipos de suplementos, para proteger tus genes, que eso es otro tema que se ha hablado mucho, que es importante, porque, ¿sabes, Elena? Con la edad, ¿no? Pues, todo va para abajo, ¿no? Y las hormonas también, ¿no? Y entonces, lo importante es, pues, lo que hacemos es chequeos hormonales. Entonces, vemos, pues, todos los estrógenos, la progesterona, la testosterona, pues, todo eso es muy importante para mantenerte una buena calidad de envejecimiento y tener unos huesos fuertes y una musculatura fuerte. Porque, Elena, también hemos hablado que la falta de ejercicio, eso causa más muerte que la diabetes y la obesidad juntas. Hay que combinarlo todo, lo que es la buena alimentación, saberse cuidar, saber lo que necesitamos, porque sí que es verdad, lo que llevas toda la razón del mundo, yo, que hablando con una persona conocida que estaba, pues, parecía que estaba, pues, muy obesa, ¿no? Y es que resulta de que después de muchas investigaciones y de mucha analítica, que resulta de que estaba comiendo una cantidad de alimentos que son totalmente compatibles con su metabolismo y por eso se hinchaba de tal manera. Y entonces, fíjate, lo importante que es, es conocerse, ¿no? Conocer tu metabolismo y saber lo que tienes que, lo que es adecuado y lo que no, ¿no? Es importante y al mismo tiempo, pues, saber que hay, pues, alimentos que son, pues, prohibidos, porque son todos los alimentos con azúcar, porque el azúcar ya sabemos que... El azúcar, la sal, el veneno para el cuerpo. Los productos lácteos, los productos lácteos, la leche, todo eso, todo eso, por ejemplo, es que hay muchos mitos medicinos, la gente compra leche semidesnatada, pero estás quitando toda la grasa que tu cuerpo necesita. Que la vitamina, ahí está la calma... Hay muchos nutrientes. Entonces, y la leche semidesnatada, eso es azúcar líquida. Eso es azúcar líquida, porque además le tienen que poner azúcar para que tenga un buen sabor. ¿Sabes? Y hay muchos mitos medicinas que la gente tiene que saber, sobre todo en la mujer, porque la mujer sufre un cambio hormonal muy fuerte a una edad cuando cambia todo su ciclo y deja de tener su ciclo, que el 90% de mis pacientes, mujeres, cogen peso teniendo la misma dieta y el mismo ejercicio. Entonces, hay un tema hormonal muy fuerte. Entonces, el tema del azúcar es de los venenos principales, ¿no? Y luego, bueno, pues el tema de los productos lácteos, el tema también del gluten, que ya hemos hablado de otro programa, que ya depende de cada persona, pero hay gente que el pan tiene como... Son adicciones, adicciones al pan, adicciones al azúcar, que todo eso, cuando hay un tema de peso y si quieres hacer un buen detox, ¿no? Una buena limpieza, es durante unas 3-4 semanas pues eliminar todos esos productos que están en tu cuerpo, que están en tu alimentación y notas la diferencia y pierdes peso, estás con más energía, duermes mejor. En este congreso hemos hablado mucho del tema de la memoria, ¿no? ¿Y por qué en la India? ¿Por qué en la India hay 90% menos de Alzheimer? Menos, ¿no? Es un dato para que no lo sepa y es verdad que yo lo he escuchado ahí también en un documental de la India que me encantó y sí que es cierto también, Sí. Y eso porque, John, vamos a ver, ¿por qué lógica tiene esa? De que en algunos sitios se tenga menos Alzheimer que en otros. También con la alimentación. Bueno, la alimentación, bueno, ya sabes que ellos meditan, que hacen mucho yoga también, hablábamos también en el congreso de la meditación así durante 10, 15, 20 minutos que solo tendría que hacer todo el mundo, porque eso ayuda a crear nuevo cerebro y también a proteger todo tu estado cardiovascular y la memoria. Y entonces, pero hay una especie que la utilizan, que la utilizan mucho, ¿no? Que es la cúrcuma naranja de color naranja. La cúrcuma, se ha escuchado mucho hablar de ella, ¿sí? Y eso, aconsejo que todo el mundo ponga mucha cúrcuma lo más bio posible, eso sí, o incluso la pueden plantar en su casa, que hay vídeos en YouTube para plantarla, que te enseñan, ¿no? Porque los tutoriales estos son una maravilla. Ya, no tengo ni que ir de congreso ya pronto. Y entonces, bueno, la cúrcuma entonces, pues tiene una capacidad antiinflamatoria muy alta, también es antidepresiva, también tiene efectos protectores de cáncer de colon, también. Bueno, aquí en España tenemos también el azafrán, que la gente se lo viva el azafrán. Y el slogan, pon una cúrcuma en tu vida. Y el azafrán ya pronto. Y el azafrán, me encanta. Por eso te vale un peti oro. Y el azafrán, ya ha hablado de todo un poco, la verdad es que te digo, John, que es la flor más bonita que yo he visto. La flor del azafrán es preciosa. Sí, ¿no? Bueno, ya te lo dice, la naturaleza. Ya te lo dice. Es increíble. La memoria, el sistema inmunológico, el estado de ánimo, Elena, que hay mucha gente con depresión todo el día y que no sabemos cómo abordarlo y están con medicación, con mucha medicación, con todo su efecto secundario. Y que aconsecas para ello. A ver, la persona que se deprima con mucha tendencia, consejo. Bueno, el tema de depresión es un tema, por supuesto, que no es fácil porque hay un tema también intestinal muchas veces, cada persona es diferente. Hay un tema intestinal que tienes que mejorar toda tu alimentación. En Sudamérica, que muchas veces la gente es muy alegre y tal, ellos toman muchas veces mucha fibra, especialmente la yuca. La yuca, la yuca utiliza también. son precursores del triptófano, que es un neurotransmisor que luego va a hacer serotonina en el cerebro, que eso es importante. Entonces, la yuca pues se hierve como la patata, ¿no? Y luego sí que la puede freír un poquito y está muy buena, está muy buena. Y un alimento que eleva el estado de ánimo. Tiene alimentos, tiene todo para... La fibra, la fibra hay que aumentarla muchísimo para obesidad, para energía, por lo menos 50 gramos al día, ¿no? Todos los días, ¿no? Y luego, por supuesto, el ejercicio es muy importante para la depresión, la cúrcuma que estábamos hablando, que eso, el ingrediente activo de la cúrcuma, ¿no? Es el tumérico, es el ingrediente este que protege el cerebro, que es antidepresivo. Y luego, bueno, pues todo el tema de las hormonas, por ejemplo, el tema tiroideo, también, mucha gente tiene tiroides bajo y pueden estar más bien deprimidas, que eso es importante saberlo. O también hay gente que pues están deprimidas porque a lo mejor tienen un exceso de metales pesados, de plomo, de cadmio u otros parámetros. Pero de todas maneras, el tema no es fácil porque dicen que los males del futuro van a curar de todo, pero que la depresión siempre estará ahí. Fíjate, qué curioso, ¿no? Sí, y luego pues el pescado, sabemos que tomar tus dos o tres raciones a la semana, sabemos aquí que tenemos los boquerones, las sardinas, los jureles, la caballa, ¿no? Pescado que son... Aquí el Mediterráneo, nuestra cocina, nuestro producto del Mediterráneo, magnífico. Pero ojo, que no hay que freírlo mucho porque al freírlo ya quitas mucho omega 3 y es que el omega 3 es muy importante porque el cerebro es grasa y eso lo hemos hablado también en Londres de lo importante que es mantener tus niveles de colesterol no bajos, sino más bien alto. Esos son otros mitos que hay en medicina. Pues sí, ¿cuántas personas tienen hoy por hoy el colesterol alto? Sí, pero eso es... Pero eso, lo importante no es el número, es que no esté oxidado y Elena, tienes que saber que todas las hormonas vienen del colesterol. Entonces tú necesitas colesterol y el cuerpo tiene más colesterol a medida que la persona tenga más años. y entonces para compensar esa pérdida hormonal que la persona puede tener con los años. Entonces el colesterol va subiendo para que tú puedas hacer más hormonas y para que estés mejor. Entonces tú necesitas colesterol y eso es otro mito que hay en medicina que muchas estatinas, muchas pastillas para el colesterol con todos los efectos secundarios que tiene y entonces te baja la persona mucho el colesterol y entonces se deprime porque no tiene hormonas. O sea que tomar pastillas para el colesterol, para la estatina. Pero que también hay dos tipos de colesterol que te dicen el colesterol es bueno y el colesterol es malo. Sí, pero esos son otros mitos también. Esos son otros mitos también. Porque los dos digamos en el fondo son buenos porque llevan las partículas de grasa de un lado para el otro. Y lo realmente importante son los triglicéridos que eso es la grasa en la sangre. Hay personas con triglicéridos muy altos que esos son importantes para el corazón. Pues eso sí. Y luego también nosotros chequeamos otro tipo de colesterol que ese sí que es importante pero es genético que es la lipoproteína A pequeña que eso es importante en familias que tengan infartos así jóvenes que se lo vean la lipo A porque a veces puede quedar algunos nutrientes para intentar controlarla y que baje un poco. Pero lo que te decía la actividad física todo eso me controla el colesterol me controla el ejercicio el estado de ánimo el cáncer todo baja y la gente se le olvida hacer la actividad física y Málaga es de las peores longevidad de España ¿sabes? Después de Cádiz, claro. Y entonces pues eso hay que saberlo y hay que saber que también tienes que tener tus días de ayuno de limpieza ¿no? un día a la semana dos días ¿no? Y también pues saber que tienes que a lo mejor pues cenar muy ligeramente y no tarde no tarde en que aquí en España se cena muy tarde ¿no? Y luego la bicicleta estática hace un poquito de ejercicio Lo importante es empezar no mañana hoy ya 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 así vamos a despedir el programa y a veces a veces con 15 20 minutos de ejercicio se consigue muchos muchos buenos parámetros en el cuerpo otra sustancia que la tiene en la farmacia la melatonina famosa la melatonina famosa que ayuda a dormir ¿ve? eso esa es una sustancia que por la noche tú la produce cuando estás durmiendo por eso por la noche tú no puedes encender la luz así de golpe porque paras la producción de tu propia melatonina y entonces bueno ahora en Granada hay catedrático doctor Segueres que está experimentando con su laboratorio su animal y la melatonina y él mismo está tomando una dosis súper súper alta que eso todas las conferencias en Londres estuvieron ahí pues muy interesados porque toman una dosis de 100 miligramos por la noche ten en cuenta que en la farmacia aquí son de 3 miligramos de melatonina para tener esa digamos acción de la melatonina no de dormir pero de tener una acción antioxidante y antiinflamatoria ¿sabes? con la edad Elena pues tienes más inflamación te empiezan a doler por todos los sitios y tal claro y vamos a peor o mejor bueno hay que cuidarse y hay que cuidarse porque nosotros al final lo que hacemos es tener un envejecimiento lo más óptimo posible para que tú estés no normal sino que estés bien óptima y eso es pues estado hormonal ejercicio alimentación ¿no? y los suplementos adecuados para cada persona ¿no? yo creo que me vi al médico hacer una analítica y te la dejaré para que la mires me chequeé esa analítica y ponerme en tus manos para que me digas lo que tengo que hacer porque yo creo que lo mejor es ponerse en buenas manos y que cada persona es un mundo y que mejor tratamientos de alimentación personalizada para cada persona entonces yo mejor estar en tus manos porque no nos dice pues tu teléfono de consulta y tal para pedirte una cita que yo creo que sería lo mejor es bueno eso es lo mejor llamarnos ya porque es que ya hay que prevenir no venir cuando ya es demasiado hay que prevenir ¿no? sabes entonces nuestro teléfono es aquí en Marbella 952-77-07-14 952-77-07-14 y nuestra página web es longlifeclinic.com y aquí en San Pedro pues España pues estamos siempre bueno casi siempre bueno con el teléfono siempre estamos aquí que bueno lo primero lo primero sería es una analítica ¿no? que es lo primer paso para dar ¿no? hay que vigilar mirarse como tenemos todos los telicérilos todas estas cosas los azúcares la insulina la insulina eso es importantísimo son cosas muy económicas muy económicas y que ya sabéis que tienes que empezar a cuidarte pues nos haremos esa analítica para saber cómo estamos ¿te parece yo? pues empezamos y luego comparamos y todo lo que quiera hay que verdad hay que cuidarse que luego peor prevenir que curar así que con los consejos que nada del doctor John Aran la verdad es que nos da que mucho que pensar acerca de lo que es cómo nos estamos alimentando lo que estamos haciendo qué medicamentos nos estamos tomando y qué poco ejercicio estamos haciendo yo muchas gracias por estar aquí el próximo día de tu visita aquí al estudio de que vamos a hablar John para la persona que le interese y más médicos no vamos a centrar en el tema de obesidad que es la epidemia perfecto porque ahora vienen las navidades y hay que empezar a cuidarse vale pues nos centramos en la obesidad me interesa mucho también que he cogido unos kilitos con tanto cervecita de este verano pues próximamente obesidad gracias John por estar aquí con nosotros por traernos las novedades de los congresos médicos que nos interesa muchísimo y que la verdad es que tus consejos son bueno pero muy famosos muy favorecedores gracias a tomar nota a tomar nota gracias gracias